Los virus son entidades biológicas infecciosas muy pequeñas que se replican solo dentro de las células de un organismo, como animales, plantas o bacterias. Se clasifican por familia según la composición de su genoma, su forma o su modo de replicación. El último virus que surgió en China es un coronavirus, un nombre que se refiere a la corona de protuberancias que rodean su envoltura. Se desconoce la cantidad de virus que hay en la Tierra, probablemente miles de millones. Extremadamente pequeños solo son visibles bajo un microscopio electrónico. Los virus son parásitos que no pueden vivir de forma independiente, o al menos no por mucho tiempo. Para multiplicarse, un virus necesita ingresar a una célula y usar sus contenidos para la síntesis de sus propios componentes. Se mueven de un huésped a otro, algunos a través del contacto cercano con otro sujeto, otros con alimentos o agua contaminados, o mediante pequeñas gotas que flotan en el aire. En casos muy raros, también pueden pasar de una especie a otra. Estos organismos son responsables de epidemias mortales que han marcado la historia, como la gripe, el ébola, la viruela, la poliomelitis, la rabia y el sida. También pueden afectar a las plantas y destruir totalmente los cultivos. Los antibióticos no tienen efecto contra los virus. Solo los antivirales o una vacuna pueden combatirlos. Los virus no solo tienen aspectos negativos. Pueden usarse como herramientas en biología, modificarse para terapia genética o en la lucha contra ciertos tipos de cáncer.